El gobernador Marco Mena y la secretaria de la Función Pública Federal, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, sostuvieron una reunión de trabajo en la que trataron aspectos para mejorar los procesos de control y operación de la Administración Pública Estatal. Durante el encuentro que se realizó en la sede de la Secretaría de la Función Pública en la Ciudad de México, Marco Mena refrendó el compromiso y la relevancia de trabajar en una relación permanente con las diferentes áreas del gobierno federal en beneficio de los ciudadanos tlaxcaltecas. La presidenta del Sistema Estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, inauguró la 29ª Jornada de Cirugía del Labio y Paladar Hendido, la cual atenderá a 30 pacientes de Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y el Estado de México de forma gratuita. El equipo atlético Tlaxcala debutará en la Cuarta División. Las expectativas que se tienen son de trascender. Jesús Alba Rosas, presidente deportivo del plantel, sabe que serán nóveles en esta participación, pero confía en la calidad de jugadores que tiene. En la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya tiene el borrador del primer informe de gobierno que presentará el 1 de septiembre y el 8 del mismo mes también presentará el presupuesto para 2020. Por otra parte, dio a conocer que ha recorrido casi la mitad de los hospitales en zonas rurales para revisarlos y atender el abasto de medicamentos, personal y mejoramiento de la infraestructura de salud. Este fin de semana visitará hospitales rurales en Oaxaca. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, aseguró hoy que seis países europeos están dispuestos a acoger a algunos de los 147 migrantes a bordo del barco Open Arms, cuyas condiciones de salud e higiénica son deplorables, luego de permanecer varados desde el 1 de agosto en el Mediterráneo. Hasta aquí la información, nos vemos en una hora, aquí mismo en Ahora Noticias Express. Gracias. 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 Gracias.